¡Suscríbete al canal! 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 Te ayudaré, te tengo. Venga, vamos. ¡Muévanse! ¡Fuera de mi camino! ¡Muévanse! ¡Alto ahí! Lo diré solo una vez. Suelte el arma. Tú primero. Contaré hasta tres. Si no la sueltas, mataré a este hombre. Y morirás un segundo después. ¡Uno, dos, tres! ¡No hagas eso! ¡Está bien! ¡Está bien! Arrójala y pateala lejos. ¡Arrójala! ¡Ahora! Déjelo ir. ¡No, no! ¡Vámonos! ¡Pure! ¡Ahora ya! ¡Ahora ya! ¡Ahora ya! ¡Bure! ¡Ahora ya! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Se asistencia! ¡Vámonos! ¡Vamonos! ¡Oh por Dios! ¡Vamos, rápido! Hablé con la doctora Buckner. Está coordinando el equipo en el Hospital General. ¿Qué tan mal? Hasta ahora, 26 muertos, pero parece que el ataque solo afectó a la gente de esa sala. ¿Y tu sobreviviente? Es muy pronto para decir, pero con su nivel de exposición, la doctora no pareció optimista. ¿Qué tienes? Las listas de afectados. No dejo de preguntarme cómo está eligiendo sus objetivos. Entonces empecé a pensar, una corte y un transporte público, ¿qué es lo que tienen en común? Los dos son estatales. Sí, pero lo más importante es que ambos reúnen grupos aleatorios de gente, edades, géneros y etnias. No sé si comprendo. Bueno, es como si Barnes atacara grupos variados de la población. No hay una muestra más amplia que la de un jurado autorizado. ¿Quiere matar a diferentes tipos de personas? No lo sé. Tal vez no sean solo ataques. Quizá Barnes está conduciendo algún tipo de experimento o demostración. Agente Keen, acompáñame. Está de servicio, ¿correcto? Lleva su placa. Por supuesto. ¿Por qué? Porque es protocolo. Entonces me gustaría saber por qué bajó su arma frente a un sospechoso en una situación con rehenes. Una decisión de juicio. Barnes iba a matar al oficial. Usted es nueva, agente Keen, pero algunas reglas no tienen excepción y no bajar el arma. Está número uno en la lista. Estoy al tanto de las normas de campo. Y como decidió ignorarlas por completo, sus acciones serán evaluadas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que un comité administrativo decidirá si será sancionada o no. Y veremos cómo seguir desde ahí. Sí, encontramos a tu profesor. En este momento recibimos una llamada. ¿Qué es lo que se llama? ¿Podrías decirme qué diablos fue eso? Si estás preguntando si te reporté, la respuesta es sí. ¿Por qué harías eso? Mira aquí, me caes bien, te respeto. Pero ese momento con Barnes me demostró que no estás calificada para esto. ¿Lo hubieras disparado, es eso? Qué fácil decidir después de que pasó todo. Es lo que cualquier agente entrenado hubiera hecho. Es justamente el punto. ¿Y el rehén estaría muerto? Supongo que son cosas que pasan. ¿Estás hablando de la vida de un hombre? Sí, un hombre. Que tú cambiaste por cientos, tal vez miles, al dejar escapar a Barnes. Y si no puedes entender que eso fue un error, no deberías estar en esta unidad. O te confundiste al marcar el número o me llamas porque no sabes cómo seguir. ¿Cuál de las dos? Barnes se escapó y el rastro se secó. Vaya, ¿acaso tus hombres no son de primera? Déjame adivinar. Red le resbaló con una cáscara de banana. ¿Sabe cómo encontrarlo? No soy una máquina expendedora. Y si no puedes apretar un botón cada vez que necesitas algo. No podemos seguir bailando este vals. No corte. Te escucho. La razón por la que Barnes sigue sueldo es porque yo lo dejé escapar. Es solo cuestión de tiempo hasta que vuelva a matar, así que, por favor, necesito su ayuda. Ah, música para mis oídos. ¿Me repetirías eso último? Necesito su ayuda. Solo tenías que pedírmelo. Me enteré de que hubo una sobreviviente en ese desafortunado ataque. Habrás asumido que Barnes también lo sabe. ¿Qué quiere decir? ¿Ya la fue a visitar? No. ¿Estás segura? ¿Por qué lo haría? Barnes es científico, pero también es asesino. En esa línea de trabajo, un sobreviviente es un trabajo sin terminar. Tienes mucha suerte. Por favor, dígame que es la última. La última, lo prometo. ¿Qué dirán los estudios? Dirán si tienes alguna infección o no. ¿Lo que le sucedió a las personas en la corte me pasará a mí? No, sí puedo evitarlo, cariño. Solo ten paciencia, ¿sí? Esta es la primera. La última, lo reveló en la corte la mitad. Gracias.